La organización de aviación civil internacional, OASI, envió una carta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 3 de octubre, donde hace referencia a un estudio sobre la viabilidad de la operación de la Base Militar Aérea de Santa Lucía como complemento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIGM, en el cual concluye que la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco es la solución más viable a largo plazo. Y la única solución que no requiere la expropiación de tierras. Texcoco es el único emplazamiento que cuenta con terrenos suficientes como para acoger a todas las instalaciones necesarias para dar respuesta a la demanda a muy largo plazo. Es el único emplazamiento para el que el desarrollo del proyecto no requiere la expropiación de tierras, indica el estudio de 2013 de la OASI. El pasado 11 de octubre, el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, destacó una parte de este estudio de la OASI, en el cual menciona de las ventajas de la Base Militar Aérea de Santa Lucía. Permitió la parte en el que la OASI señala que sí se trata, no sólo, de que ahora absorba la demanda no atendida de la AIGM, sino que, en 30 años, Santa Lucía puede resultar insuficiente.